como así la mujer la que le quitaba el pisto a julio donde está ah y qué ya que están peleando ahí allí están para ir allá ahorita sólo usted ahorita voy a ir yo para allá ahí cabal donde votaron donde votamos mango la otra vez no ah ya 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 di allá donde votamos mangos la otra vez para este ahorita ahorita voy a agarrar para allá voy a ir a una carrerita pero la señora todavía no se va o llegando va o de qué rato estaban alegando no vaya este ahorita vamos a ir nosotros para allá ahorita vamos a agarrar ya para allá pegado al cañal están más pegado al cañal están no donde o si ahí donde está el palo de mango vaya vaya está bueno ahorita voy yo para allá bueno amigos entonces yo ni bueno ni nada es que íbamos para ir a ver allá de la casa no más le digo ya vamos a ir a pagar la las luces las luces que se quedaron prendidas en la casa de katy y cabal este ya lo me llamó pero ya me había llamado antes pero me había dicho de que iba este tenía problemas entonces yo le dije pero de qué y se le cortó la llamada entonces por eso le dije yo a katy este pone a grabar le digo porque no sea que sean problemas de este de esa mujer le dijo que le pedía dinero a julio y cabal eso era eso era entonces cabal este ahorita vamos a vamos a ir a ver y hoy hoy si vamos a ir a a ver a la mujer a la mujer si ella es mujer vieja o qué diablos o quién es si pero ay no esa ya es donde donde fuimos la otra vez este a botar mango vaya esto fue aquí cuando íbamos si ahí a la vuelta ajá ahí fue ahí a la vuelta fue ay no pero pero o sea que esa señora lo anda vigilando a julio fíjate si porque como ay no sé pero mira pues tú no te vayas a bajar grabando o sea pues tú desde lejos así desde aquí ve este te quedas grabando porque no sea de que nos mire y nos vaya bueno si no sé cómo yo me voy a llevar el teléfono así grabando ve así discretamente y yo me quedo acá ajá va discretamente me voy a llevar el teléfono yo me voy a quedar acá grabando ay te quedas enfrente a ver en dónde están ajá todo para que se escuche lo que diga ajá no para ver este que es lo que lo que lo que está alejándole a julio ajá están peleando dice ajá no le dice nada no le dice nada no le dice nada porque el teléfono aquí vamos voltear para el mongol otra vez aquí vamos voltear para el Mongol otra vez yo lo estoy Ahí están, mira Ahí están, mira Se pierde la mujer Mira ahí Julio Esa es la mujer Ay no Mira que le estoy diciendo Bueno, esperate Esperate Ay, aquí hay bastante Tiene igual para atrás, esperate Aquí, esperate Eso tiene que pase caro ahí Pero mira que aquí Como que, está en el teléfono Yo voy a ir Mira a ver que tiene Este Que me llaman, vos no me decís nada No es que, no tengo teléfono Para llamarle Vaya que te está legando ella Ella vino aquí a comprarme Un número de vida Cabal ella me halló Y me paró Vaya pero por qué ¿Qué es lo que quieren ser? ¿Cómo así? No, es que Ella me está pidiendo Pero yo no Tengo para darle a ella Por eso aquí vino Un cachalvio ¿Usted de verdad le anda pidiendo piso? Si, para que Para que no trabaje ni mierda No puede que no Pero no, mire Déjalo ir, déjalo ir Julio Para que droga extra Solo 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 ella está jalando ¿Ves? Julio, así te vayas Mira, te vayas Déjalo ahí Déjalo ahí Si esa no es responsabilidad De él también Usted no se meta también No es su responsabilidad De usted No, pero también yo No Aquel anda trabajando conmigo Y eso es así usted Si Si lo que aquel le quiere Solo es sacar dinero Ajá, vay Yo sacando dinero ¿Vay? ¿Y el qué? ¿El qué? ¿De qué? ¿Caso es responsabilidad De él darle dinero? Sí, pero Estoy echando la culpa de él Vay, pero para que le pide dinero a él? Para que le vive pidiendo dinero Que yo le estoy pidiendo dinero también Pero para que? Si acaso él es el papá del niño, vay o qué? Claro que no, pero... Ya vio Entonces, para que le está pidiendo dinero a él Si él no tiene nada que ver con usted Usted solo le está sacando dinero a él Ajá Y tu teléfono ya te lo devolvieron Todavía no No, no me ha dado nada Mi puta, ese teléfono ya no sirve Tierra hacia la mierda mejor Me lo quitó Me lo quitó Ay, me lo quitó Ese par de esa mierda Comprarse no sirve ni mierda O sea, que ese... Sí Vos Julio, pero mira pues Pero... Que es que está pasando Vos a la ley Le estás dando dinero O que diablo? No es que... Ella me está pidiendo pistola Pero yo no tengo para pagarle a ella, vay Vaya, y... Y ella, pero para que te está pidiendo dinero ella? Si... En caso... Es tu mujer O que? O que diablo? Pues ella me está pidiendo pistola Para darle el gasto al nene, vay Vaya, pero es tu hijo el nene? No Vaya Pero ella me... Me quita todo el dinero, va No 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 No